Quiero saludar a Alexa Torres, que es una reconocida Aleja, Aleja Torres. Ella es una reconocida modelo y está en el centro de la polémica por lo que pasó en el Parque Lleras en Medellín. Pues ella es la protagonista, nos atiende a esta hora. Aleja, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues yo quisiera conocer su opinión. Me imagino que usted no se imaginó las reacciones, que usted no consideró las reacciones que produciría la foto que usted hizo con el señor holandés por el Parque Lleras. Quisiera conocer la motivación de haber hecho ese video en esas condiciones. Primero te cuento, yo soy modelo webcam y creadora de contenidos de aproximadamente cinco años y siempre me he destacado por hacer este tipo de actos. Yo realizo shibar y he participado en videos musicales y en performance en donde practico este arte y consideré que por el mes en el que estamos sería una buena idea para traer un tráfico a mis páginas de contenido. Era un video en el cual me sentí más segura haciéndolo con mi novio, que es Patrick, mi pareja, y pues obviamente lo quería hacer con el fin de generar como más interacción, de crear como más boom, de tener como algo diferente en mis redes sociales, ya que estamos pues en el mes de octubre. Nunca lo vi malo porque no estaba haciendo ningún tipo de exhibicionismo en términos legales, no estaba mostrando mis genitales, estuve transitando todo el tiempo por una zona en donde no se veía pues como el nombre de los restaurantes ni nada porque pues nunca caminé por las aceras, sino en medio de la calle, lo cual no es ilegal. Entonces realmente no hubo como una mala reacción ante el público. Lo que ya generó la polémica fue como la reacción de dos personas y, perdón, de tres personas que llegaron pues como ya a la escena, a empezar a atacarnos de manera verbal, a gritarnos, como hacer respetar la zona porque el inconveniente ni siquiera fue como el estar así y que me estuvieran tomando fotos o haciendo videos, sino el tema fue que estaba con un extranjero que es mi novio, lo cual al parecer aquí en Colombia es un problema porque lo tachan mal y de que estaba pues en lencería en una zona que a esa hora estaba muy transitada. Aleja, yo le entiendo la motivación, era un efecto publicitario, estaba usted en lencería, no puso usted en evidencia ninguna marca comercial, estaba usted caminando con su novio, pero es que hay un detalle adicional que yo no sé si usted está informada, si lo percibe o si es algo que lo vemos más grave afuera, que desde adentro es la cantidad de mujeres, sobre todo muy jóvenes, que están buscando clientes en las calles de Medellín, del Parque Lleras, del centro de Medellín, del Parque Berrío, es decir, los informes de algunas veedurías coinciden en que está disparada la prostitución en las calles de Medellín, no quiero ni más faltaba indicar que usted hace parte de ese negocio, ni mucho menos está promoviendo usted un portal, un contenido de una modelo web, pero ¿no le parece que una cosa con la otra puede llevar a lo que pasó? Pues claro que sí, mira, te indico algo, hay que respetar evidentemente la opinión de todas las personas que estuvieron presentes, y sobre todo la información que se está llevando a redes sociales, respeto mucho el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales, como cualquier persona, son mujeres, y también hombres, que tienen derechos al igual que muchos, y el hecho de que en Colombia ese no sea un trabajo moralmente respetado y aceptado, no significa que sea menos que los demás, entiendo que en el sector se ha estado presentando un inconveniente, es algo que hasta ahora sí, porque hasta donde tenía entendido, era algo que solo se veía en el Parque Lleras, yo no estaba en el Parque Lleras, me encontraba en el sector de Provenza, y realmente no tenía conocimiento de que la problemática iba más allá, por eso cuando yo decidí hacer eso, no lo vi malo, te reitero, estamos en un mes, en donde todo el mundo sale disfrazado, en donde claramente en un par de semanas, muchas mujeres estarán con la misma vestimenta que yo, o incluso peor entre comillas, porque lo están tachando mal, es por la forma en la que yo iba vestida, lo cual no considero malo, porque en ningún momento, vuelvo y te digo, se me veían mis genitales, estaba completamente cubierta, estaba muy bien vestida, mi novio también estaba con un traje, entonces realmente no estoy promoviendo ningún tipo de prostitución, además de que yo menor de edad no soy, a mí no me estaban obligando, repito la misma información, el hecho de que mi novio sea extranjero, no tiene por qué adjuntarlo, como a esa parte que últimamente Colombia le da a los extranjeros aquí en Colombia, o sea, cuál es el problema de que un extranjero venga, y todo el tiempo lo tengan que tachar, con el término de que viene aquí a consumir, a tener un turismo sexual, que realmente no existiría, si las mismas mujeres de acá no lo hicieran, cuando no es nada malo, es un trabajo respetable, es un trabajo que al igual que otros, también tiene sus pros y sus contras, vuelvo y te digo, independiente de que Colombia no sea un país abierto a sus temas, no significa que las trabajadoras sexuales sean menos, o estén promoviendo un tipo de violencia, porque la mayoría de estas mujeres, lo hacen conscientemente, no quiere decir que yo lo sea, yo soy modelo web con el creador de contenido, pero es un trabajo al cual respeto y admiro demasiado, porque tengo compañeras y colegas que lo realizan. Sí, de la mano con lo que usted está diciendo, una de las propuestas, que hicieron los comerciantes de Provenza, del Parque Lleras, es que este tipo de actividades, ya sea su video, por ejemplo, o ya mujeres que digamos, ejercen la prostitución, se aísle o se lleve a otros lugares, ¿usted qué opina de eso? Porque cualquier otra persona dice, venga, yo tengo un derecho al trabajo, porque me lo limitan a cierta zona de la ciudad. Exacto. Pues mira, sumando todo lo que ha pasado, lo mediático que ha sido mi video, lo mal informado que ha estado, porque considero que los medios y los directivos que tienen influencia sobre este tipo de información han sido demasiado mediocres, dando la información como es, debe haber un tema más amplio, en donde si realmente le quieren dar un control al país, y en términos laborales, quieren manejar de buena manera, el trabajo sexual deberían ser un poquito más conscientes y hablar con las personas que realmente hacen este trabajo, porque vuelvo y te digo, no hay por qué limitar a las trabajadoras sexuales, no tienen por qué dirigir un trabajo a ciertas zonas del lugar, cuando sabemos perfectamente que Medellín tiene zonas rosas, no solo Provencio del Parque Lleras, sino otras, en donde se va a seguir manejando de la misma forma este tipo de empleos. Entonces no pueden ahora venir a decir que debido a este video que está volviendo, pues obviamente ya de alta magnitud, entonces yo soy la culpable de todos los problemas, de que realmente hay un turismo sexual, no solo aquí, sino en otras ciudades principales de Colombia, de que todo el tiempo estén culpando a personas que no tienen nada que ver, porque legalmente no hice nada malo, ya tuvo ni debido proceso, pero como dijo la policía, yo no estaba practicando ningún tipo de exhibicionismo, yo no estaba promoviendo el turismo sexual, no soy menor de edad, estaba con mi novio, no con un desconocido, estaba realizando un contenido que si lo ven bien, en mis redes sociales siempre lo he hecho, incluso hasta en videos musicales he salido, entonces no tiene ningún sentido que ahora pergiversen toda la información y estén hablando de lo que no es, y le den el foco de atención a este video, abriéndolo a otras noticias, diciendo que esta es la manera en la que muchas personas están manejando el turismo sexual, cuando es una noticia completamente falsa. Mire, de su caso se pronunció hasta la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ella publicó una carta pidiendo un pacto para defender los derechos de la mujer, citó su ejemplo y citó el ejemplo de J Balvin con el video de la canción La Perra, en donde salen imágenes de mujeres amarradas con cadenas en el cuello, pues arrastrándolas por el piso. ¿Usted sobre esas imágenes y sobre lo que usted hace con su novio, en su intimidad y públicamente, ¿cree que no cosifica a la mujer? Mira, te voy a decir algo, considero que personalmente mi valor, mi respeto y mi dignidad no me la dan las demás mujeres. J Balvin siendo un exponente principal en Colombia, al hacer ese tipo de videos, obviamente va a tener el foco de todo el mundo encima de él y no quiero que esto se utilice en comparación conmigo, porque esa no es la manera en la que yo me estoy defendiendo. Yo me estoy defendiendo con la verdad, diciendo lo que yo hice y mostrándole realmente a Colombia lo que pasó y aclarándole a los medios de qué manera nosotros queríamos hacer el video. No es lo mismo ese tipo de videos que están llevando otro tipo de información al público, siendo una persona tan importante y exponente del género en el que él se encuentra en estos momentos a una persona como yo, que yo no estoy en una industria musical, yo estoy en una industria que es para adultos, en una industria que se encarga del entretenimiento, que necesita todo el tiempo estar generando contenido, que necesita variedad. Entonces, soy consciente de que estoy en un país que no están las condiciones, que no está preparado para este tipo de mente abierta, para este tipo de contenido, para este tipo de cosas en las que muchas personas normalizan, pero que otras no. Y es completamente entendible y respetable. Lo que no es respetable, lo que no comparto, es que las personas se dejen llevar por los medios que obviamente lanzan una noticia para tener un poco más de polémica, para generar el rating, y no se preocupen realmente por llevar la información tal cual es. Porque mira, yo soy una de las primeras exponentes en la industria webcam, que quise revelar mi identidad, que quise mostrar mi nombre real, porque siento que esta industria es demasiado respetable, es una industria que ha sostenido la economía de Colombia, porque tengo muchas amigas, muchos estudios, y muchas personas que sé que se meten la mano al bolsillo cuando hay que hacer labor social, que sobre todo en pandemia, fuimos una industria que más movió dinero, que más estuvo ayudando a las personas necesitadas, y que más estuvo generando interés en las personas para que quisieran trabajar de manera transparente y legal. Y eso es algo que mucha gente no ha entendido, porque se dejan llevar por los medios, porque no respetan realmente la versión de las demás personas. Y eso es lo que le falta a muchas personas en Colombia, respetar y escuchar las dos versiones, para que aprendan realmente lo que va de lado a lado, sin estar juzgando con un solo dedo, porque no sabemos con qué intenciones la gente quiere hacer las cosas. Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo, generar contenido. Lo hice con mi novio, porque son para mis páginas de promoción. Tú entras a mi Instagram y todo lo que vas a encontrar es respecto a mi trabajo, lo cual respeto mucho y admiro demasiado, porque he sido una de las que yo voy a estudios, yo soy asesora, yo me encargo de entrenar a modelos. Entonces, imagínate, ¿cómo crees que yo voy a hacer este tipo de actos sin tener conciencia de lo que va a generar en colegas, en compañeros, en estudios, en el nombre que llevo construyendo en esta industria? Aleja, sabemos que a usted le impusieron una multa, pero a su pareja no. Y hay algunas organizaciones defensoras del derecho y la muerte que están diciendo que esta conducta, pues de ponerle la multa solamente a usted, es machista. ¿Está usted de acuerdo con esta opinión? Te reitero, hay que escuchar las versiones completas para poder señalar y dar un argumento con criterio. Él en estos momentos se encuentra en un asunto de trámite con migración. Claramente, él también va a tener un llamado de atención por lo que ha hecho. Yo ya pido en mi multa. Vuelvo y te digo, la idea fui yo, es mi contenido, él es mi novio, somos pareja. Él a mí me estaba haciendo un favor porque es que finalmente trabaja con el contenido, soy yo. Entonces, no veo como el tema del machismo porque es que la ley debe tener un protocolo, debe tener un orden en donde ellos actúan de acuerdo a la situación. Entonces, claro, como yo todo el tiempo estaba caminando al lado de él, como ya llegaron entonces las personas a grabar, empezaron a gritarnos, personas que ni siquiera sabían lo que estaba pasando empezaron a decirnos cosas a mí y a él sin saber que éramos pareja. Insinuando que yo era prepago, vuelvo y te digo, no es algo que considere malo, es un trabajo que respeto y diciendo que él era un posible turista sexual, lo cual es falso, es mi novio. Entonces ahí es cuando empieza toda la desinformación tanto legal como pública porque la gente no tiene realmente la verdad de lo que pasó. Aleja, ¿hace cuánto es él, su novio y dónde lo conoció? Nosotros hace aproximadamente un año empezamos a ver, nos ha charlar, él visita constantemente Colombia y siempre éramos como amigos, como ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ahí quedaba todo. Hace cuatro meses, la última vez que él ya había visitado Colombia, yo le había comentado que tenía como el proyecto con OnlyFans de iniciar un contenido diferente y toda la cosa, entonces él dijo como dale cuenta conmigo, empezamos a charlar, nos volvimos novios y él vino y empezamos pues obviamente a darle inicio al proyecto, un proyecto que yo ya había iniciado sola porque pues yo ya trabajo con mis páginas desde hace meses, él simplemente vino aquí a darme apoyo y a estar conmigo a visitarme. Sí, hasta donde usted nos quiera contar, ¿lo conoció precisamente a través de la webcam? No, nosotros nos conocimos por medio de una amiga porque pues él, como te digo, él ya ha visitado Colombia varias veces, es una persona que le encanta mucho como publicar los sectores, los mejores vectores de Colombia, entonces yo me interesó mucho por eso porque no veía al típico turista que todo el tiempo va a los mismos lados de Medellín, sino que era como muy de campo de visitar otras cosas y me llamó la atención, empezamos a hablar, yo también soy como muy de ese tipo de publicaciones, tuvimos como el click y cuando hicimos match empezamos como ya a formalizar las cosas, a hablar un poco más, obviamente le dije que no podíamos tener una relación de tanto tiempo aislada de que si nos íbamos a ver cada seis meses porque pues conmigo no funciona así, soy una mujer de mucho tacto, entonces por eso decidió venir antes, entonces cuando ya él vino nosotros nos formalizamos, se fue y ya volvió, llevábamos dos meses y medio sin ver, y yo quiero reiterar algo que usted lo ha dejado de alguna manera claro pero que me parece importante, toda la iniciativa suya, la puesta en escena fue suya, lo que se puso no se puso, todo fue iniciativa suya y lo hizo de manera absolutamente voluntaria, exacto, como te digo yo, esto ya lo vengo practicando desde hace muchísimos años, no sé si conoces el arte del shibari, que es el arte de las cuerdas, de amarres artísticos, yo ya vengo practicando eso desde hace muchos años, me pareció interesante la idea, porque estamos en un mes en donde la temática siempre va a ser de disfraces, de personajes, de películas, de personajes, de historias, de todo, y nosotros quisimos adaptar la escena como algo tipo James Bond, en donde yo iba con lentería, muy bien vestida, bien maquillada y él estaba con un traje, con un smoking pues y los dos estábamos caminando, eso era todo, no tenía más allá de la escena, no había nada sexual, no había nada que interviniera de pronto con menores, o sea, todo estaba muy de él y yo. Aleja, todo el mundo se ha pronunciado sobre este tema como decía María Camila, incluso el alcalde Daniel Quintero ha pedido a Migración Colombia que saque del país a su novio Patrick, usted hoy y ayer ha estado digamos en esta diligencia, cuéntenos en qué va este proceso porque a mí me llamó mucho la atención una cosa que usted puso en sus redes sociales y es que usted estaba buscando un traductor holandés. Sí, sí. Migración Colombia no les brindó este traductor porque eso es un derecho para su novio. No, no, sí, claro, lo que pasa es que nosotros queríamos agilizar el proceso y en vista de que ellos deben tener como un orden para poder organizar quién llega, cómo llega, bajo qué términos llega, es un proceso que se alarga más, que se demora mucho tiempo y nosotros simplemente queríamos agilizarlo, por eso estaba solicitando el traductor para que los derechos se dieran pues como de buena manera y no se tardara como tanto el proceso. Aleja, ¿y usted dónde aprendió holandés? ¿Cómo fue su experiencia con ese idioma? Yo no hablo holandés, yo hablo inglés, sino que mi novio habla cuatro idiomas, entonces ahí conectamos bien y menos mal, pero yo hablo inglés y español. Es decir que él se habría podido comunicar con las autoridades en inglés, pero prefirió un traductor holandés. No, no, no. Lo que pasa es que ayer lo que pasó en migración no fue directamente con mi novio, fue con otras dos personas, con uno de los compañeros del que me estaba grabando. Ya. Aleja. El proceso lo tiene hoy. En formales hoy. Y después de todo lo que pasó con su novio, con usted, con todo lo que salió en medios de comunicación, solamente para volver a hacer contenido de este tipo que es el que le gusta, pues lo volvería a hacer en un espacio público, en la calle, ¿lo volvería a hacer? Claramente no. Ya tendría más cuidado porque yo no tenía conocimiento de que era necesario un permiso porque hasta donde yo sé la libre expresión me permite vestir de cualquier manera sin que yo afecte la integridad de otras personas y sin que yo esté haciendo ningún tipo de exhibicionismo de mis genitales, lo cual no estaba haciendo. Entonces ya me queda claro de que para ese tipo de actos, para ese tipo de escenas se necesitan permiso. Claro está que todo esto se ha magnificado de tal manera de que yo sé que si fuera un colombiano el que estuviera a mi lado como hubiera sido de la noticia, si hubiera sido un cantante el que hubiera estado a mi lado como hubiese sido de la noticia, si de pronto hubiera sido un acto de publicidad política como hubiese sido de la noticia porque no yéndonos muy lejos hasta hace poco uno de los que estaba en la candidatura no recuerdo exactamente de que no daré nombres propios su publicidad fue con mujeres en ropa interior andando por toda la ciudad y no fue algo que estuviera mal visto porque hasta donde sé era una publicidad política entonces ¿por qué cuando una persona quiere hacer un contenido personal si está mal visto y al lado de un extranjero? Aleja, yo le tengo una pregunta muy concreta cuando usted vio porque eso pasó aquí en esta emisora con nuestras compañeras se comentó la canción nueva de J Balvin perra pero no no pasó nada es decir pasó el video y no pasó nada cuando usted volvió a ver estos días por su escándalo el video de J Balvin y lo ve a él caminando con esas dos mujeres ¿a usted le molestó? Pues mira hasta ayer me enteré del video porque no lo había visto no soy como seguidora de ese género musical realmente vi el video y trato de ser una persona consciente respecto a los temas musicales y a las industrias de cómo manejan la forma en la que se quieren mostrar y es completamente respetable las ideas que los cantantes tengan sobre su música no quiero dar una opinión directa respecto al tema porque hacia eso vamos muchos videos tachan mal a la mujer no solo el de J Balvin muchas canciones que hablan de las mujeres de las prepagos de drogas todo el tiempo están señalando de mala forma a la mujer entonces si vamos a enfatizar en un solo video tendríamos que empezar como a hacer un orden una lista larga y tendida de muchos artistas que hacen ese tipo de cosas con la diferencia que lo hacen de manera verbal entonces mira vuelvo y te reitero yo ya he salido en videos musicales en donde estoy practicando shibari yo hago performance en donde me están amarrando del techo yo hago presentaciones en conferencias y abro eventos en donde realizo este tipo de prácticas claramente consensuadas entonces si uno está de acuerdo con este tipo de cosas porque se tiene que englobar y se tiene que meter a tantas personas ahí si el valor me lo doy yo si el respeto me lo doy yo cabe decir que Steve Malvin es un exponente colombiano pero ese es el tipo de música que hace es el tipo de música que él vende yo no puedo estar hablando de respetar o de señalar a una persona que ya viene construyendo su carrera de una forma que tiene obviamente personas que lo asesoran que saben en estos momentos qué es lo que vende qué es lo que no vende de qué manera se puede o no promocionar un video o una canción y ese dembow que él tiene en la música eso es algo que se pone en una discoteca y se baila entonces de nada sirve que como medios que como personas que como un país estemos señalando criticando y difamando no solo a Steve Malvin sino a todo ese contenido en general si vamos a una discoteca y apoyamos el género bailamos el género compartimos el género no tiene ningún sentido o estamos blancos o estamos negros pero no tiene forma estar diciéndole todo el tiempo a una persona que está haciendo algo mal pero compartir ese mal última pregunta Aleja si yo entro a su cuenta en Only You Only Fan Only Adults no sé cómo se llama si llego a entrar a su cuenta ¿yo qué me encuentro? ¿qué servicios yo le puedo pedir a usted en su cuenta? mira yo soy una modelo muy switch te repito llevo 5 años en esa industria la conozco mucho claramente no me la conozco toda no me la sé toda porque es una industria en la que todos los días aprendo siempre un poco más entonces mi contenido es un contenido abiertamente explícito vas a encontrar todo tipo de cosas fetiches fantasías vas a encontrar videos con mujeres porque también hago contenido con chicas el único contenido que no brindo es contenido masculino porque es un contenido que quiero mantener muy bien privado es la única parte de mi vida privada que conservo y así debe mantener entonces es un contenido con demasiada variedad vas a encontrar disfraces vas a encontrar shows vas a encontrar cosas raras que para muchas personas son raras pero que yo normalizo porque me gusta mucho leer acerca de la sexualidad y porque muchas personas tienen cierto tipo de parafilias entonces es un contenido bastante amplio y jugoso o sea que todo lo que pase por la imaginación de un cliente lo encuentra ahí menos verla usted teniendo sexo con un hombre exactamente pero si con el cliente no de manera virtual pero yo estando sola estando con otro hombre dentro del video no no o sea los dos solo los dos usted y yo si exacto de manera virtual aleja muchas gracias por atender con tanta sinceridad esta situación tan complicada que se ha presentado y bueno estaremos atentos en que termina esta historia muchas gracias a ustedes por el espacio buen día gracias